Un pericón de lavada, una cerveza helada para andar al tiro Un forjadito de hierba no puede faltar Cachucha siempre a la moda, mi cabellonado, mi barbona negra Mi apá nació en Sinaloa, en puro Culiacán Yo soy nacido en el este y orgullosamente en México, americano Y aunque mi apá brinco el charco, mi sangre es de allá Voy pa' culiche y me están esperando los primos Y una güerita bien chula hace tiempo no miro Por supuesto hay banda y botellas de vino También traigo un truco, pa' andar bien al tiro Un pericón de lavada, una cerveza helada y corridos en el racer Y un forjadito de hierba no puede faltar Primo usted no se acelere, para eso le traigo un detalle colombiano Un parcerito lo manda desde Bogotá Se me está haciendo costumbre pasearme en terreno Con los primos, los amigos, con eso tenemos Aquí está Marrela, que allá colombueros Primo hágase un lado, pa' jalar de acuerdo ¡Suscríbete al canal! Gracias.